Las mascaras ¿Qué dan dos? ¿Qué dan dos? ¿Qué dan dos? ¿Está con chile? Yo no creo... No, pero quiero... Last chance, soldier. Kill or be killed. Toma. Tira un... No se tienen ustedes. No se tienen ustedes. No tiras yo con chile ahí. Dejé una bengala ahí. Ey, chile. La bengala. ¿Dónde está el chile? ¿Abajo o aquí? Hasta abajo. Están acá abajo. Moving. Ok. Ey, ya quiero. No. No. Agarré esa bengala, Sergio. La verga, p***. Te vas a la verga. Humano revivieron. Por favor, el último lo... Si, Humano revivió. Güey. Mario, vámonos por la tirolesa. Emputiza, 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 emputiza. Vente, 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 vente. Aquí arriba. Aquí arriba. Sergio. Vamos a bajarlo. Ey, si lo tiramos... El último lo que pasa. Esa pasa. No es una caída. Lo tiene que, pero no. El último lo que pasa. Esa pasa. Esa pasa. Esa pasa. Esa pasa. Esa pasa. Esa pasa. Repartiendo chalecos Entonces quieren decir que es el Charlie Es lo que no quieren decir